Hola a todos, soy Rubenense y estamos aquí de nuevo en Dragon's Dogma, dale como lo dejamos, aquí viene esto, no se ni para que viene, ya me lo he cargado yo todo, ha muerto el líder de la salvación aplastado por el dragón, y vamos a ver, misiones, la batalla final, 2 de 44 no he muerto, y todos los que me he cargado ahí, 13 fornidos, a ver, un laurel real, 3 golem, 30 saúl, voy a ver al Dragon Forged para averiguar el significado que esconde las palabras del dragón, pues venga, vamos allá, hay que ir a ver al Dragon Forged, forjado por el dragón, después de ello habrá que buscar al dragón de nuevo, ¿no? La cumbre del monte Hilfigeru, justamente aquí, y la piedra más cercana es esta, así que vamos allá, pero antes vamos a ir a Gran Soren, bueno, no sé, vamos a ir a hablar con él, 3 golem de Barta, no, Gran Si tampoco, aquí, bote de la cara norte, vamos a ir a hablar con él, y después vamos a Gran Soren a dejar todo lo que, todo lo que desea, que hace que estemos en pesado, Y bueno, ya estamos cerquitos ya del final Final de... ¿Qué sería la...? A ver, el globo no, ¿vale? Vengo de cargarme a dos almas en pena Y que me hable un dragón, así que No vaya a venir usted aquí a tocarme Los nobles Señor, váyase a tomar por Kool-Aid Venga, vamos a pasar de estos lobos Quiero ir rapidito a por el... Bueno, a hablar con el Dragonforger Para así no... No tardar Vale, vamos a rodar ese armamento de goblins Hay que hablar con el Dragonforger A ver qué nos dice Y quiero ir también a soltar... Bueno, el campamento de bandidos Quiero ir a soltar también las cosas Voy por el siembre Bosque de la cara norte Y todavía no ha aparecido el grifo, ¿eh? Me parece a mí A ver A ver, pues no, eh... Pues ya no tengo la misión A lo mejor se me completó cuando me cargué el otro grifo No sé Puede que sí A lo mejor se nos ha cancelado Por algún motivo Pero de todas maneras no la tenemos ahí La misión activa Vamos a entrar aquí A esto del Dragonforger A hablar con él Y después habrá que ir a por el dragón Supongo Si no hay que hacer algo Que es alguna misión si ya Así que venga Un llegado a los horarios La puerta se halla abierta Busca el templo que está en lo alto De la montaña mancillada Al otro lado de la gran muralla En la cúspide A la sombra de la cierpe guardiana De anillos sin fin Harás tu elección Solo tú puedes decidir En qué te convertirás allí Tienes que estar en la montaña mancillada A ver, no me dices más nada A ver, ¿qué? En el tomb Y ahora pasará por ahora No sé en qué no te mal leo Solo tú puedes hacer el camino Que pasa Está por delante Y antes me ha dicho algo De entonces Pero bueno A ver, dragones Chatea a uno Rebre que un dragón derribado Deja puesto su corazón Pues venga, usar Vamos a usar la piedra Para ir a la remensora La ciudad está bien La ciudad está bien situada Para servir de base Para tu viaje Bueno Está aquí cerquita Al final Parece que ya En la batalla Contra el dragón Así que habrá que prepararse Yo pensé que hay Más misiones Nuevas 10 saurios De azufre 3 gárbolas 25 cuervos No, a ver Siempre he doy dos veces En círculos Sin creer que uno se golpea Así que venga Vamos a dejar los materiales Y a ver Bueno Como dije Después de esto Me voy a cambiar de Y que después de esto Me va a cambiar de De esto De vocación Y es lo que voy a hacer Ahora mismo Voy a cambiar de vocación Voy a poner la del Caballero Místico Que ahora De las mejores que viene Contra el dragón A ver Esta hora salud Cura todo del militamiento Esta hora es mucha energía Aflige sueño Vale No lo quiero No lo quiero Pero Tampoco 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 Bien lo tinto Si de coraje Tampoco lo quiero De de liberación Tampoco Tante vale Si Este no Este tampoco Este tampoco Interventivo Y preparado saludable Vale Aquí no quiero nada Esta aquí tampoco Vale Aquí tengo la piedra Esta Despertar Chaleco de cuero De dragón Ala Y esto Esto es nuevo Voy a combinar Combinar Voy a combinar Una botella de aceite Con mi linterna Medio llena Vamos a cambiar equipo Ahora 395 Pues venga Secreta de cazador Esta es mía ¿Qué hace esto con esto? 396 Cambiar de vocación Caballero místico Pantalla de edición de equipo Venga A ver 315 310 Pero este tiene Elemento rayo Aquí voy a poner Este Que sería mejor Que este A ver Aquí Este me sirve Si no me lo voy a poner Este también me sirve Esto también Esto me sirve Más los dos Capa de lobo Y esto Y esto Entonces le voy a cambiar También la vocación A mi peón Voy a poner Explorador Así Y le voy a dar Mis cosas Este no Y ahí me da El suyo Y así pues A ver La crema de grifo Me la das La pongo yo Te doy yo La de espada Chim Me la das Tú la de grifo Te doy yo La de espada Chim Anda Y no tiene pocas cosas Chaval A ver Este Me da El de grifo Y el de quimera A ver Cual es mejor El de 181 Este o este Voy a dejar Este tiene más Pero este está mejorado Vale Y el casco de grifo Que me lo das también Por supuesto Mejor Este que lo doy a ti Vale Este que tiene 320 Las cremas Estas Los brazales Vale A ver También por aquí Vale Ya está todo aquí Más o menos Vamos a ir a hablar Aquí con Capstone Y a ver Vender Mira el terminal Novo Si el de quimera Tampoco A ver Estos dos Este también El conjunto De soldados Secretario Secretario de casador No El pecho Tampoco Porque Pues si lo cambio Otra vez de vocación Me lo voy a guardar Pues voy a vender Todo lo del almacén El manto de paladín Y a ver Pada ondulada Pada ondulada Sin queda Aprieta Oliveratrix Pico sanguinaria Morgens Estruendo creciente Esta es la que tengo Porro lingotes Comprar un escudo Lo que más hace falta Muro de madera Creo que el mágico No es de caballero No es de caballero Cudo largo azul Este Ahí va A ver aquí Alguno que sea mejor El de quimera Es igual Pero claro Este lo tengo Mejorado Maduro de grefo Gran sombre Veste Semipeto de quimera Que ya lo tengo Así que no me lo voy a comprar Lo voy a ir Lo voy a ir Poniendo Voy a ir Bueno Lo voy a mejorar También Voy a vender Lo de grefo Me parece No sé Depende de como vaya Con el dinero Lo venderé o no Se recode por el dragón Venga También mejoramos El semipeto de quimera También Y venga Tengo que comprar un arco A ver Vamos a depositar Todas las cosas A ver Esto 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 También Y ven Voy a vender habilidades Corte ancho Danza celestial A ver Impulso en el aire Luego pego una patada Hacia el nante Resultando Un poderoso golpe Bueno Voy a comprar este Contra la da Bloquear Causará que los rivales Se están valen Si el bloqueo perfecto Invoca ya lo que congelará El rival Rayos Luz sagrada Vale Voy a comprar este Este Y este Remetida de Y esto Lo quede Vale Reduce el daño Recibido por ataque físico Vale Esto también Viento afilado Disparo en éctada Grabado de Y paso Doble paso de Y aquí no tiene nada Pues venga Este capítulo va a ser Más que nada De esto Más seguro Ataque Ataque Raudo Corte Ancho Aquí no Contra Higna Voy a poner la Contra sagrada En el triángulo Y la contra de Trueno En el círculo Y aquí La fortaleza Ya ve Servicio Cambiar equipo Voy a quitar Todos los de grifo Vale Ya lo tenía Todo Y lo voy a depositar Perfecto Entonces nos queda Comprar un arco Comprar un arco Y comprarme Lo de quimera Sería Los brazos De quimera La malla De quimera La malla No La armadura De La greba Vamos Carpe de quimera Y no hay capa De quimera No Pues venga Nos ponemos Todo lo de quimera Y listo Entonces ya me voy a comprar Un arco Que no llega Si va mi daga Pero no El arco Tiene que ser Un arco largo Un arco largo A medida Al arco largo Simple Pues este Venga Hemos quedado Con 59 mil Y tenemos Medio millón Hace varios capítulos Vale Lo demás Está todo puesto Bien Y ahora Hora de mejorar Guante Guante de este Vale Carpe Vale A ver A la patada Tuve el arco largo Simple Vale Pues bueno Ya lo tenemos Todo mejorado Yo sigo Estando Empezado No se Por que Pero bueno Ahora vamos a hacer Reparto De esto O no No se Estamos aquí Con el escudo Tenemos las contras Sagrada Igne De trueno Corte ancho Y corte round Vale Pues bueno Se vale Yo creo que este episodio Va a ser así De esto Así que bueno Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo por aquí Esperate Vamos a comprarle a Furnival A ver si lo encuentro Vamos a comprar Las piedras De transportadora Y bueno Yo creo que vamos a dejarlo por aquí En cuanto que le compre Las piedras Lo voy a cortar Porque 20 minutos Han sido 20 minutos De compra Así lo se Que no ha habido misiones Ha sido volver del otro Y hablar con el Dragon Forge Que bueno Algo de misión ha sido Hablar con el Dragon Forge Y lo demás Ha sido todo Como he visto Pues cambiar de clase Y comprar Las cosas Que es lo que tiene Hay que hacer Sus cosas En cada momento Hemos llevado pues Un montón de capítulos Ahora habrá que hacer Cosas diferentes Hemos llevado un montón De capítulos Haciendo misiones Por un capítulo Que esté así Pues tampoco va a pasar nada Y a ver Donde está el Furnival Este tipo Que no sé Donde está Joder Lo malo es que ahora No tengo Ni el doble salto Ni lo que sería El esquivar Porque tampoco pasa nada A ver como estaría Con Esa es nuestra armadura Bueno nuestra armadura No Nosotros lo digamos Con la de esto De lobo Y con otra Con otro peto Pero bueno Es similar Ahora estoy El Furnival ¿Dónde está? Estoy buscando Pero no lo encuentro Vale Cordinflash Bueno vamos a ir Al Al gato negro Por ahí Tiene que estar seguro Bueno las piedras Me refiero No es un río Por ahí Tiene que haber piedras seguro No me acuerdo Haberlas comprado Ahí Y venga Aquí está El gato negro Aquí Piedra transportadora Voy a comprar No le voy a gastar Dieciséis mil Me voy a quedar Casi pelado Pero bueno No pasa nada Lista de regalo Incienso Tinta criaturas Vale Manto cacería de la cierpe Manto bestial Manto conquistador Estos son nuevos Venga Y a ver aquí Madeline Si tiene algo Nuevo de mercancía Madeline aparece Por favor Estoy esperando Que aparezca A ver No Y Tampoco Tío Madeline ¿Dónde está? Tiene que estar aquí Pues bueno Yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Que sea el siguiente compra A ver Espero que se puede hacer una cosa No El equipo No se puede cerrar eso Yo recuerdo que Que había una forma de cerrarlo De verlo cerrado Porque cuando sacas No Se cerraba Tío Había una forma de cerrarlo Lo que sería la piscera Pero bueno Da igual Ya lo descubriremos Así que Como digo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo